Hola chicas, hoy vamos a realizar esta linda trenza egipcia, espero que les guste, comencemos. Vamos a dividir todo el cabello en dos secciones, vamos a trabajar con la sección del lado izquierdo primero, sacamos una sección triangular de la parte frontal y con esta sección de cabello vamos a hacer una trenza sencilla. Y eso nos va a servir como base para nuestra trenza egipcia, que es el peinado final. Una vez tenemos nuestra trenza base, sacamos una sección de cabello y ya vamos a pasar por encima de la trenza que teníamos como base y vamos a enrollar. Vamos a ir enrollando, sujetando el listón de cabello con nuestro dedo meñique para que no nos cueste. Sujetamos el listón de cabello al final de la trenza, vamos a ir agregando secciones de cabello de ambos lados, siempre pasándolo por encima. Vamos enrollando poco a poco. Si no conocías esta trenza, te invito a que me des like a este video, si has aprendido algo nuevo este día. Este peinado lo podemos hacer así como dos trenzas individuales, o lo podemos hacer solo una trenza, con todo el cabello y se va a ver mucho mejor. Siento que al hacer solo una trenza se ve un peinado como más elegante. Y si lo hacemos así con dos trenzas es como más para una niña. Pero ahí depende como lo quieran usar. Vamos sujetando bien los listones que enrollamos, porque si se nos suelta, nos suele volver a comenzar. Peinamos bien el cabello para que nos desapariencialice en la superficie. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo y a activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que hay nuevo video. Por el momento estamos subiendo video los días viernes, para que estés pendiente. Vamos a ir agregando el blusón de cabello poco a poco. Siempre peinando muy bien. Si hay muchos cabellos pequeños, podemos agregar gel y pulverlo al final con spray. Este peinado es ideal para cabellos largos. Porque si lo hacemos en un cabello un poco corto, no, no va a quedar bien. Pero lo pueden intentar. Si aún no me sigues en mis demás redes sociales, te invito a hacerlo. Me pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como arroba secreto de jean. También nos voy a buscar que tenemos un grupo en Facebook que se llama grupo de trenzas peinados y más. Ahí también estamos subiendo videos, tutoriales, encuestas, todo relacionado a los peinados. Vamos subiendo videos, tutoriales, técnicas, etc. y las últimas dos acciones que agreguemos vamos a ir tratando de enrollar bien pegadito para que la colita que nos quede nos quede bien bien pulida y vamos a sujetar el final con una liga y es así como nos queda esta linda trenza egipcia espero que les haya gustado no olviden dejar like y compártelo con sus amigas bye hasta el próximo tutorial